Hola, soy Sergio Belía y esto es Tu Fototaza. Hoy es lunes y hay tutorial cómo colorear una foto en blanco y negro para después hacer una fototaza. Hoy es lunes, hoy hay tutorial, vamos a colorear una foto en blanco y negro para después hacer una fototaza. Vamos a buscar en Google una foto en blanco y negro, una foto así, una imagen que nos guste, para después hacer una fototaza. Vamos a colorearla y os voy a enseñar cómo se hace. He buscado por internet para colorear una foto en blanco y negro, una imagen de hace tiempo, y he pensado en Charles Darwin, que a mí me parece interesante, y he encontrado esta imagen. Esta imagen es la que vamos a colorear y después vamos a preparar una fototaza. Vamos a hacerlo todo con el programa gratuito GIMP y vamos a empezar. Para hacer una fototaza lo primero que vamos a hacer es seleccionar la imagen que queremos. Vamos a buscar aquí la imagen de Darwin. La tenemos aquí, la abrimos. Muy bien. Y vamos a abrir aquí color para bajar la saturación, para así tener una imagen en blanco y negro. Lo que necesitamos es una imagen en blanco y negro pura. Vamos a seleccionar también lo que son las cajas, las cajas de ayuda, las cajas donde vamos a tener las capas y las cajas donde vamos a tener lo que son todas las herramientas que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es crear una capa adicional. Pulsamos sobre el botón derecho del ratón y creamos una nueva capa. A esta capa, por ejemplo, la vamos a llamar mano, porque va a ser lo que vamos a hacer en un principio, que es colorear la mano de Darwin. Para colorearla vamos a seleccionar la herramienta de lazo, esta herramienta de lazo, y vamos a ir poniendo puntitos y uniéndolos alrededor de toda la mano. Uno a uno con cuidado y lo más cercano al borde de la mano. Vamos poquito a poquito hasta tener la mano completa. Una vez que tenemos la mano completa, vamos a buscar un color, un color de piel. Para eso hemos buscado también una imagen de un señor mayor del estilo de Darwin y del que vamos a copiar lo que es el color de piel. Tenemos aquí esta imagen y con la herramienta cuenta gotas buscamos una zona que nos guste para el color de la mano. Lo seleccionamos. Volvemos a la imagen principal donde está la mano de Charles Darwin. Y con la herramienta, esta del cubito, esta de relleno, vamos a pintarla. Vemos que se nos queda todo, todo, todo pintado de un color incluso que no nos gusta mucho. Pero aquí buscamos y vemos opacidad y vamos a quitarle opacidad. Vamos a quitarlo hasta que ya quede una transparencia y ajustemos el color al tono que nos guste. Yo creo que así ha quedado bastante bien. Lo siguiente que vamos a hacer es otra parte del dibujo. Vamos a hacer en este caso la chaqueta y vamos a crear una capa que se llame chaqueta. La creamos y como antes, seleccionamos la herramienta lazo y vamos puntito a puntito generando una línea que vaya alrededor de toda la chaqueta. Vamos a seleccionar aquí en la zona de color, un color que nos guste para la chaqueta, tipo este. Lo seleccionamos, vamos otra vez a la herramienta esta del cubo de relleno y ¡plas! Lo tiramos encima y ajustamos lo que es otra vez la opacidad. Todo esto hay que ir haciéndolo con cada una de las zonas que queramos ir añadiendole color, como puede ser la cara de Darwin, el pelo de Darwin, el dinosaurio este que lo vamos a pintar de verde. Vamos a ir haciendo todos los retoques y vamos a ver cómo queda la imagen final, porque al final todos los pasos son iguales que el primero y el segundo. Todavía esta imagen la voy a dar una vuelta más en alguna aplicación de Android para darle un poco más de contraste y un efecto un poco más dramático. Y la imagen final ha quedado tal que así. La verdad que ha quedado preciosa, se ve súper natural y ha quedado muy bien. Esto que sepas que lo puedes hacer ya con cualquiera de tus fotos que tengas en casa en blanco y negro. Y puedes hacer después lo que quieras, una fototaza o lo que quieras. La imagen ha quedado muy pero que muy bien. Voy en un momento a plancharla y vuelvo a enseñaros el resultado. Pues ya estoy aquí con el resultado de la taza. La taza ha quedado fantástica, ha quedado muy 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 bonita, mejor de lo que pensaba. La verdad que ha quedado con unos tonos y unos colores súper realistas. Si te ha gustado la fototaza de Darwin y quieres conseguirla, contesta aquí abajo en comentarios a la siguiente pregunta. ¿Desde qué día está creado este canal? ¿Cuál es la fecha de creación de este canal? La primera persona que dé la respuesta correcta aquí abajo en comentarios y que sea suscriptor del canal, se llevará la fototaza de Darwin. Y nada, si quieres esta taza, espérate un momentito que te lo explico cómo la puedes conseguir. Puedes conseguir todas las fototazas que quieras en la página web www.tufototaza.com Tienes desde tazas blancas, tazas con el interior negro y el asa negro, tazas blancas con el asa bañada en plata, esas no son válidas para microondas, y también hay las tazas mágicas, que son unas tazas que son negras y con la temperatura se ve la imagen que hay detrás. Y no te olvides que este jueves hay otra vez concurso. ¿Todavía estás a tiempo de concursar? Envía tu foto al WhatsApp, que aparece aquí abajo en pantalla, al 688-968096, 688-688-688-968096. Tienes que ser suscriptor y compartir este vídeo en alguna de tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!